buen día pareceros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión estamos con nuestro segundo juego juegas o recomendado que les quiero que les quiero mostrar un juego nuevo que tenemos en la play story que se llama strike fight y es bastante bueno juego 5 versus 5 tiene varias modalidades donde tú lo puedes jugar pero entonces vamos a jugar la que 5 versus 5 nos van a tirar un tiempo y vamos a ver el equipo que más baja tenga antes de que se agota el tiempo o cuando se agota el tiempo y que más baja tenga ese va a ser el ganador de la partida entonces parceros bienvenidos y cheque nada más como luce esto miren nada más como luce esto ahí vamos a jugar vamos a ir a la partida para que vayan llegando para que vayan viendo como como esto y la verdad que está bastante bueno el juego a esta búsqueda de batalla nos van para dejar contra cinco jugadores más ahí lo está esperando y como el otro juego que les he recomendado parceros es cuestión de esperar a que lo vayan mejorando obviamente en la jugabilidad tienen mucho mucho por corregir pero no se preocupen hay que darle tiempo pero entonces de a poco podemos ir buscando alternativas a los juegos comunes de eso se trata de ser la idea de traerle estos juegos nuevos está por esa saga de mes y va a ser o está aquí los tenemos ahí tenemos una baja de eso se trata más o menos como para alternar un poco los juegos para que no sea siempre lo mismo para que escucha bien loco para que escucha y mira lo ahí va ahí va lo como está buscando hay loco no puede ser loco inicio yo a grabar y justo ahí me llaman loco inicio yo a grabar y justo ahí me llaman tiene un buen gráfico loco dios mío allá arriba tenemos uno acaba ahí ahí se dieron con mis amigos acá tenemos uno cuidado que hay muchos muchos voy a morir voy a morir estoy inyectando vida parceros iba a caer iba a caer los tenía todos alguien aquí como estoy grabando ahora la calidad gráfica uy marita me ponen este man aquí al frente pero no mala está el partero ahí la calidad gráfica bajar muchísimo ok al fondo hay uno loco va a bajar muchísimo porque estoy enviando la la imagen del móvil al computador y esto baja un poco por acá yo no creo que ya lo mató el compañero acá hay otro ahí tenía uno atrás loco no lo habían matado de atrás entonces pero la calidad es mucho mejor de la que ustedes van a ver ayer la calidad es mucho mejor de la que ustedes van a ir como vamos loco lleva más puntos que nosotros quiero que llevan más puntos que nosotros no puede ser loco no puede ser loco ahí lo tengo ahí lo tengo ahí lo tenía loco él estiró la granada loco ahí está asesinato con granada a cada uno ahí cae uno vamos a recargar ya lo veo lo veo bien cae uno a la izquierda uno a la izquierda loco lo inyectamos ahí cayó el modo disparo es automático qué pasó se acabó el tiempo hay lo otra vez la llamada loco loco vamos a finalizar el vídeo aquí ya saben este es excelente juego para que hayan lo descarguen no pudimos finalizar porque nos están llamando entonces parceros nos vemos en el próximo vídeo bye bye